Sobre las 21.20 de la pasada noche, el destacamento local de bomberos recibió la alerta de un posible incendio que estaba teniendo lugar en un domicilio del Barrio Popular. A él concurrió inmediatamente una dotación de los oficiales del fuego, quienes ya estando fuera del mismo, ubicado en la calle José Véscre, constataron que la chimenea y parte del techo de la finca había sido tomada por el fuego. El origen del problema sería que se abriera parte de la chimenea y chispas de la misma tomaran el cielo raso de paja del techo del domicilio, construido también en base a espumoplás y chapas. Por ello sería parte del origen del fuego el descuido del dueño de casa por faltarle el debido mantenimiento a la chimenea de su casa. Los bomberos trabajaron extinguiendo el fuego hasta poco antes de la medianoche y los ocupantes de esta casa del Barrio Popular habían sido retirados de su domicilio antes de la llegada de los oficiales del fuego.